Aplausos 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 ¡No lo mantenemos con un café! ¡Ay, mira, niña, el color que nieve! ¡Venga, chiquilla, que el niño lo quiere! ¡Fíjate en la hora que hay! ¡Venga, vamos, chiquilla, cómprame mi querido ya! ¡Cómpramelo, chiquilla, cómpramelo, cómpramelo! ¡A mí me colpa la ilusión! ¡Oh, oh, oh! ¡Que cuando canto en mi tacita se me cambia hasta el sabor! ¡Son de canela, son de canela! ¡Los ratitos que pasó, caí mío, a tuvea! ¡Son de canela, son de canela! ¡Son de canela, son ratitos que pasó, caí mío, a tuvea! ¡Son de canela, son de canela! ¡Son ratitos que pasó, caí mío, a tuvea! ¡Niño! 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 ¡jon de canela! ¡Vangrena! ¡Vale, vale, vale! ¡ slapensa tú y lo iban que hay! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale contándome que hoy! ¡Vale! Gracias. 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 Nunca me quise recordar y evocar viejas tradiciones, adornando mi melodía de emociones. Y a mi sueño podrá subir y apresar yo que mi alma llora al sentir que se va muriendo esta historia. Sin un verso de mi cobra quiero sembrarlo en tu suelo pa' que nalgas mi poema con la luz que te da el cielo. Que mi vida hace un saludo pa' cantarte y padecerte que te quiero. En el mismo cabrón, en el último maestrán, ya quiero que te vayas, 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 que te vayas en mi alma. Que mi vida hace un saludo pa' que nalgas mi poema con la luz que te da el cielo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!